Corre, corre, corre y no tengas miedo, corre y no choques, corre y no tengas mucha confianza, corre y no te caigas, corre, 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 corre a tu velocidad, corre y salga de la victoria. ¡Ontimo! Vean, es una papa caliente. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La papa caliente! ¡Una, dos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, te caen las luces con él! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, te caen las luces con él! ¡Muy bien! Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Me faltó esta parte de tu corporeidad, papá. A ver. Niño. ¿Quién puede poner su paliacate en la frente? ¿Quién lo puede poner en el cuello? En los hombros. En las mejillas. Y copiarle a nadie. En la barbilla. En la nuca. En la nuca. En la nuca. En la cintura o cadera. En las bombitas con la niñita. En la rodilla. En los tobillos. ¡Muy bien! ¡Aplausos!